Otro shot de Cossío. Tiene características de Cossío como el lateral de la U, ¿no? Como se antiviría. Aquí va ahora UTC. Atención a Escapa Canales, Vida del Centro. ¡Viene a gol! ¡Gol! 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 De la Universidad Técnica de Cajamarca. Lo celebra Cajamarca. Con 10 UTC encuentra el empate. Desde el banco venía la receta. Desde el banco vino el gol. Llegó Hideyoshi Arakaki en el área chica. Metido ahí buscando la pelota. Encontrando el empate. Llegó UTC y empató. Buena gestión desde la derecha. Y Hideyoshi Arakaki para marcar el empate en Cajamarca. Y en 100 a 1. UTC 1. Gol. Apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! No fue de cabeza. Fue con el pie. Una buena elaboración. Una transición rapidísima que terminó haciendo UTC. Que es cuando se siente cómodo. Así, jugando de esta manera. Aunque tenga 10 hombres lo hizo rápido, Titín. ¿Por qué? Porque Gentile se la pasó a Millán. Porque Millán se la pasó a Canales. Y porque inmediatamente llegó el centro donde pudo conectar con Arakaki. Un gol que llega de la banca. Y que le permite ponerse 1 a 1 con un hombre menos a UTC. Y de alguna manera premia ese esfuerzo que está haciendo UTC con un jugador menos. Haciendo un gran desdoble físico todos los jugadores de UTC.